La verdad que estoy muy feliz, todavía estoy muy nerviosa, como que no entiendo nada, me cuesta verme en televisión, pero bueno, estoy haciendo lo mejor posible para representarlo de la mejor manera, así que estoy muy contenta. Trabajo desde muy chica, de los 12 años, tuve desfiles con Leandro Ruth, estuve en Miss Anisidro en Buenos Aires, trabajo en una revista de Buenos Aires también, desde muy chica. Ahora surgió esto porque trabajo con Pamela Leisner también, que tiene una agencia, le mandaron una productora de Ideas del Sur, le mandó un mail que necesitaba chicas, mandó fotos mías y le dieron el ok para que yo vaya. Y ahí estuve pasando muchas instancias hasta llegar a las finales. Me encanta desfilar y todo eso, pero espero siempre el fin de semana para volver y estar con mi familia también. También estás en el concurso de Caras Glam. Sí, estamos en el concurso que es este sábado 15, así que ahí ganan tres chicas, somos 15 en total, las tres chicas que ganan se van a Miami y de ahí queda una, y sale la tapa en la revista, que eso es muy importante también. Luchen mucho por los sueños porque de verdad se cumple, no importa cuánto cueste llegar, siempre hay que ponérselo a la mente y llevarlo hasta conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!